Y ahora sí, en el terreno económico, un tema que siempre nos convoca en este programa, vamos a analizar cuestiones medulares de la situación que estamos atravesando. En el día de ayer, el diario Financial Times, un diario básico, esencial, para todos los que siguen la economía en el mundo, publicó un artículo sobre la Argentina diciendo que el gobierno estaba desesperado por evitar la devaluación. Lo cierto es que la situación es muy compleja, nosotros lo sabemos, y vamos a invitar a participar de esta charla al economista Eugenio Mari, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso para que nos confirme si efectivamente, como decía el Financial Times, el gobierno está desesperado por evitar una devaluación, sobre todo antes de las primarias, antes de las PASO. ¿Qué tal, Eugenio? Un gusto tenerte aquí en el programa, soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar charlando con ustedes. Eugenio, ¿qué opinás vos? ¿Están tratando de evitar la devaluación a toda costa? ¿La devaluación terminará siendo inevitable? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que la devaluación de la moneda argentina ya está ocurriendo, ¿no? Sí, lo vemos todos los días, en lo que es que cada vez necesitamos más pesos para comprar lo mismo. Eso es la inflación, lo vemos en los precios del supermercado, lo vemos en los tipos de cambio libres. Entonces, por un lado tenemos eso. Lo que está pasando es que el esquema que puso el gobierno en vigor, que sostiene básicamente el cepo cambiario, cierra, sí y solo sí, alguien está financiando al gobierno. Entonces, hoy la desesperación es esa, es conseguir fuentes de financiamiento para sostener una situación y no blanquear la realidad hasta después de las elecciones. Y entonces ahí empieza a aparecer, bueno, China, el banco de los BRICS, empieza a aparecer el Fondo Monetario otra vez, Brasil. Bueno, empiezan a aparecer todas estas herramientas, llamémosla heterodoxas, y que va manejando el gobierno y está tratando por todos los frentes de conseguir financiamiento básicamente para sostener las cosas más o menos tal cual están hasta, digamos, el cambio de mandato. ¿Y cuál es tu impresión respecto de todo esto? ¿Esta gente va, estas instituciones, estos países van a responder positivamente a la Argentina o van a decir, no, este es un deudor serial, hasta aquí llegó mi amor, arreglate como puedas? Bueno, es muy interesante lo que vos estás preguntando, ¿no? Porque, fijémonos que el financiamiento que está buscando el gobierno argentino ya no es en lo que se llaman los mercados financieros. Todos son organismos internacionales o países directamente. Y organismos me refiero, tipo el Fondo Monetario, el Banco de los BRICS, que tienen países atrás. Entonces, acá lo que empiezan a jugar ya son intereses políticos o geopolíticos. Fijémonos el caso, por ejemplo, del préstamo de China, el nuevo swap, que se activó y que ahora conocemos que aparentemente la contracara de ese acuerdo ha sido que el Estado argentino autorizó que China construyese un polo logístico en Tierra del Fuego, en Río Grande. Entonces, empiezan a jugar otros intereses que van más allá de lo económico, ¿sí? Por cuestiones de la realidad argentina, el mercado ya no le presta al gobierno argentino. Si sos un defaulteador serial, tenés las cuentas en rojo, no tenés reservas. Bueno, hay un montón de razones para no prestarle y entonces hoy lo que quedan son los países y organismos conformados por países. Y ahí es donde hay cierta voluntad a seguir prestando, ¿no? El fondo ha sido flexible, China está ahí a la orden del día, el Banco de los BRICS mismo parecería que en los próximos meses va a darle el visto bueno, pero todo con sus costos ya no estrictamente financieros. Y volviendo al inicio de nuestra charla, estamos hablando con Eugenio Mari, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio, ¿es inevitable una devaluación más allá de esto que viene ocurriendo, estas correcciones diarias y pequeñas que vienen haciendo al tipo de cambio? Me refiero a algo más brusco, ¿no? Bueno, a ver, acá estamos hablando siempre del tipo de cambio oficial, ¿no? Sí. Acá, de vuelta, la pregunta es si el gobierno consigue dólares o no, si lo consigue financiamiento. Si lo consigue, zafamos. Si lo consigue, no es exactamente zafamos, pero podemos estirar un poquito más esto. Claro, pero ¿quién accede a ese dólar oficial? Muy pocos. Muy pocos, cada vez menos. Cada vez menos, sí. Pero, por ejemplo, hoy el dólar oficial sigue moviendo gran parte de las importaciones argentinas. De las pocas importaciones que se pueden realizar. Exactamente, que si bien son muy pocas para la economía argentina, seguimos hablando de alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares por mes. Sí, buena parte de los cuales están en Tierra del Fuego. Una parte que está por Tierra del Fuego, otra parte que son automotrices, ¿sí? Y ahí empezamos en discusiones de si el esquema productivo que tiene Argentina tiene sentido o no. Claro. Que bueno, ahí justamente hay cosas del esquema productivo argentino que en una economía, llamémosla normal, no ocurrirían. Por ejemplo, todo lo que es el polo de, con ciertas comillas, industria electrónica en Tierra del Fuego. O sea, a ver, ahí estamos subsidiando, sí, porque la realidad es que decirle a una persona, bueno, mira, vos tenés que comprar el dólar a 500 pesos, y vos que estás en Tierra del Fuego necesitas un insumo, te lo vendo a 230, bueno, eso es un subsidio, o sea, al importador de Tierra del Fuego. Sí, sí, tal cual, o el dólar soja. O el dólar soja, sí, que el dólar soja en realidad se convirtió en un castigo un poquito menor, ¿no? Porque al exportador el dólar de 500 se lo pagas 230 y con el dólar soja se lo pasaste a pagar 300. Ahora, ¿es ventajoso que siga existiendo esta brecha entre lo que el mercado está dispuesto a pagar por el dólar y lo que lo tasa el gobierno? Bueno, a ver, claramente es un problema, sí, claramente es algo que si queremos apostar a ser una economía normal, lo tenemos que revertir, sí, a ver, cualquier país del mundo no se maneja con muchos tipos de cambios. No, no, esto es un tan argentino como el tango, ¿no? No, absolutamente, desafío a cualquiera que nos esté escuchando que hable con un amigo o los que están en una empresa que hablen con sus proveedores del exterior o potenciales clientes del exterior y les expliquen que, bueno, sí, hay más de un dólar en Argentina o no. Eso no existe. Entonces eso tiene que cambiar y en el medio tenemos que tener en claro que eso nos genera costos. En particular, la brecha cambiaria es un subsidio a los importadores y un impuesto implícito sobre los exportadores. Entonces estamos castigando a las empresas más productivas de Argentina y beneficiando a un sector particular donde lo estamos subsidiando, pero al mismo tiempo, como somos una economía cerrada, no los hacemos competir. Entonces, básicamente, les decimos, toma, acá tenés un subsidio, pero no compitas. Entonces eso se traduce básicamente en beneficios importantes, pero solo para unos pocos, ¿sí? Que después pagamos los consumidores argentinos. Claramente. Decime, y te llevo a un tema en donde se están contraponiendo los diferentes candidatos. Algunos dicen que no es posible quitar el CEPO el primer día de gobierno, sino que esto tiene que ser un proceso. Y otros dicen que el primer día de gobierno eliminan el CEPO. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Eso es factible? Bueno, a ver, claramente salir del CEPO tiene que ser una de las primeras medidas del próximo gobierno por una cuestión fundamental, que es, hoy la economía argentina, la principal ancla, el principal activo que todavía sostiene la economía argentina es la expectativa de un cambio de gobierno. Y un cambio de gobierno que va a normalizar el país. Entonces el próximo gobierno va a asumir con esa expectativa y esa credibilidad. Ahora, si el 11 de diciembre nos explican que bueno, que en realidad van a salir del CEPO dentro de tres años, toda esa credibilidad se va a evaporar rápidamente. Pensemos la situación, por ejemplo, de un exportador de cereales. El exportador de cereales va a llegar a diciembre con esa expectativa de salir del CEPO. Entonces, habiendo retenido el grano. Ahora, si el gobierno dice, bueno, vamos a sacar el CEPO en 12 meses, 24 meses, lo que sea. Ese tipo no va a liquidar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el próximo gobierno no sale del CEPO, no va a haber ingreso de dólares en Argentina. Y eso es importante para empezar a normalizar el país, que vuelva a haber ingreso de dólares de exportaciones, que eso se normalice, que haya ingreso de dólares. Ok, pero se puede hacer de golpe, súbito, así el primer día. A partir de ahora, el dólar vale, no sé. Y ese es otro punto que te iba a preguntar, ¿cuál es el valor del dólar? ¿Es un promedio entre el blue y el oficial? ¿Es el blue? Bueno, a ver, la primera pregunta es si se puede hacer o no. Sí, se puede hacer. Implica a su vez hacer otro tipo de tareas. ¿Sí? No es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Argentina, el tesoro argentino tiene deuda atada al dólar. Y entonces, hay que reestructurar probablemente esa deuda, refinanciarla de manera voluntaria. O sea, tienen que empezar a pasar cosas en otros frentes. Ahora, lo que vos mencionás, salimos del CEPO, ¿a dónde se va el tipo de cambio? Si se va a 250, 305 mil, 10 mil, empiezan a circular cualquier número. Bueno, yo lo que creo es que va a pasar lo mismo que pasó la última vez que se salió el CEPO con un gobierno creíble, que es el tipo de cambio de salida del CEPO va a estar por debajo del dólar blue. Por una cuestión fundamental, que es, hoy el dólar blue es un dólar al que podemos acceder todos. Entonces, nos está reflejando la verdadera devaluación del peso. Entonces, con un gobierno más creíble, no tiene sentido que el tipo de cambio se vaya por encima del blue. Va a estar por ahí, reflejando lo que ha sido la devaluación del peso estos últimos años. Pero, insisto, bajo un gobierno creíble, no debería haber una corrida ni irse un dólar a cualquier número que no sea el que nos está reflejando el mercado hoy. Bueno, o mejor dicho, no el de hoy, sino el que sea a 10 de diciembre de este año. Muchas gracias, Eugenio Marí, por ayudarnos a entender esta situación que es tan compleja y nos genera tanta angustia. Muchas gracias por haber estado en el programa. Por favor, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.